¡Suscríbete al canal! Y me dice, dos cafés le pide al mozo. Entonces yo lo quedé mirando, ¿cómo dos cafés? Si uno para tomar y uno para calentarme un poco, me lo tiro en la cabeza. Hace mucho frío, pero está bueno esto porque la gente se queda en casa y un rato de deportes con nosotros. Exactamente, para disfrutar de todo lo que tenemos preparado en nuestras secciones habituales y también para comenzar, como siempre, con un resumen del fin de semana, en este caso, el resumen de la Copa América. Copa América y Argentina. ¿Qué pasa con Argentina? A mí, la verdad, uno pasa el tiempo y se pone un poquito exigente o quiere ver más de Argentina, quiere ver más dinámica. A veces uno lo compara con el fútbol de Europa, ¿no? ¿Por qué estamos tan lentos? Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Sí, la selección argentina que, primero que nada, cumple el objetivo, meterse en la siguiente fase. En la jornada del jueves, que van a jugar Chile y Paraguay, o el próximo lunes, cuando Argentina enfrente a Bolivia, va a terminar de cumplir el objetivo, que es terminar primero o segundo. Depende de esos dos partidos, hay una combinación de resultados que ya la vamos a estar contando. Pero Argentina, por lo menos, cumplió el objetivo, pasar de fase. Aquí estamos viendo el gol. Primero le arranca Messi, gran habilitación de Di María. Y la pica Papu Gómez, que dijo, hay que aprovechar estas situaciones, fue titular y convirtió un gol. Bien, Alejandro Gómez. Muy bien, Papu Gómez. Ahora, qué lío con Scaloni, ¿no? Que los pone a Messi, que lo ponía, que no los sacaba, que no, que sí. Hasta el domingo, hasta el domingo. En teoría, Messi se fue el domingo a la noche. Ahí lo estamos viendo en este tiro libre que pasó cerquita de Anthony Silva, del palo derecho. Messi se fue a dormir el domingo creyendo que iba a ser suplente. Que ya le habían manifestado que iba a ser suplente en la jornada del lunes. Bueno, finalmente terminó sacando un defensor de los cinco que tenía preparado Scaloni y lo terminó poniendo a Messi junto con Di María, Papu Gómez y Cunagüera. Yo coincido que lo haya puesto frente a Paraguay y ahora que descanse frente a Bolivia, si es que está tan saturado de fútbol, como dicen, ahora ya está. Porque corremos riesgo, le ganamos por un gol a Paraguay. Viene de jugar los cinco partidos de los dos de eliminatorias, los tres de Copa América. Lo jugó a los cinco, los 90 minutos. Merece un descanso porque después se viene la parte complicada, la parte en la que hay que ganar, que es la eliminatoria, o la parte de eliminación directa, a eso voy, en los cuartos de final. Ahora el jueves Argentina descansa y va a estar jugando el próximo lunes frente a Bolivia. Mientras seguimos viendo el resumen, prácticamente el resumen es completo del primer tiempo. En el segundo no pasó prácticamente nada. Este remate de Messi desde lejos, desviado que contenía Antonio Silva. Una buena corrida de Tagliafico aquí, la habilitación de Joaquín Correa no llegaba al lateral izquierdo argentino en una de las últimas del partido, en este tiro libre de Messi, que lo tenía controlado Silva. Así se iba el encuentro y así Argentina se quedaba con la victoria. Estábamos viendo a Toto Berizzo, técnico de la selección paraguaya. Infinidad de memes comparando a lo que parece Alejandro Fantini. Alejandro Fantini, igual se dieron cuenta ahora. Toto Berizzo está cerrado. Se dieron cuenta el parecido ahora. Estamos viendo el partido anterior, al de Argentina, no el de la polémica, porque el partido en sí no era polémico, eran polémicos los contextos. Complicaditas las dos selecciones, por el peluquero y por un directivo de seguridad de Uruguay. Exactamente, fue bastante complicada los días en Chile y en Uruguay. De todas maneras, con gol de Vargas empezaba ganando Chile, lo terminó empatando. Cuando no, Luis Suárez para la selección uruguaya. Suárez que dijo que es su última Copa América. Porque le quiere dejar lugar a los que vienen detrás. Estamos viendo lo que pasaba el domingo. La victoria de Perú, del Tigre-Gareca, que se recupera de un mal inicio de torneo. Comenzaba ganando con este, tanto en el rebote del jugador Peña, a los 17 de la primera etapa. Llegaba el penal para Colombia. Borja, hombre que lo busca boca, hombre que lo quiere el junior de Barranquilla, que está buscando dar un salto de calidad en lo económico. Borja, el número 19, terminaba empatando los 8 del segundo tiempo para la selección colombiana. Nada podía hacer el arquero Pedro Gallese. Y luego Jerry Mina en contra. Aquí lo vamos a ver. Se la lleva puesta el hombre de Colombia. Termina haciendo gol porque la sacaron desde adentro. Por eso festejaban los jugadores peruanos. En lo que fue la victoria 2 a 1. El gol llegó a los 19 de la segunda etapa. Ospina la saca de adentro, claramente. Y el juez de línea no duda. Es decir, ni siquiera hubo Barr. Hubo Barr, no dudó en línea. Y bueno, de esa manera se terminaba quedando con la victoria el equipo del Tigre-Gareca. Y ahora estamos viendo este partidazo. Ecuador-Venezuela, que fue también en la jornada del domingo, descansó Brasil en esta fecha número 3. Comenzaba ganando el seleccionado ecuatoriano. Complicado el seleccionado de Alfaro, que había tenido un muy buen inicio de eliminatorias. Había goleado a Colombia también como local. Y en las últimas dos fechas de eliminatoria. Se embarulló, se embarulló. Y ahora en Copa América se está complicando. Comenzaba ganando Ecuador con el tanto de Preciado. Lo empataba para el seleccionado venezolano Edson Castillo. Este número 26 con una mezcla de cabezazo y de hombro para el jugador venezolano. Miren esta corrida de Plata. El jugador del Sporting de Portugal, Gonzalo Plata, desde su propio campo. Prácticamente corrió en el rebote. Le quedó a Plata nuevamente cuando quería rematar su compañero. Y de esa manera Ecuador se iba 2 a 1 en el partido. Parece que queda adelantado, pero hay dos hombres de Venezuela por delante del jugador ecuatoriano en el rebote. Por eso finalmente fue gol. Y llegaba el empate cuando estaba terminándose el partido para el seleccionado venezolano. Hernández le dio, Ronald Hernández, el defensor, el empate final a Venezuela y Ecuador que igualaron 2 a 2. Nos gusta resaltar en Litus Deportes a los nuestros, figuras santafesinas que se destacan. El esfuerzo, el sacrificio, los objetivos, las metas. Les recomiendo la entrevista que viene. Ya en segundos, Lautaro Falcón, nos damos un lujo con un santafesino. Bueno, y es un placer tener esta oportunidad de hablar con un santafesino que va a estar representándonos en los Juegos Olímpicos. No solamente a nosotros, a los santafesinos, sino a todos los argentinos. Estoy hablando de Rubén Rezo, la que está en esta nueva entrevista de Litus Deportes. Rubén, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, primero agradecerte por tener esta chance de poder hablar con vos a minutos, a horas de que viajes a Europa para lo que va a ser ya tu preparación final a los Juegos Olímpicos, ¿no? No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, la verdad que ya estoy bastante ansioso por salir, se me acumulan algunas cosas para que organizar y tengo que preparar el bolso todavía. A mí no me gusta mucho prepararlo mucho tiempo antes, así que, bueno, tengo para dedicarle un poco de tiempo a eso, a tratar de organizar un poco el tema de los papeles, que, bueno, hoy en día para poder ingresar a Europa y tener que hacer los test y todo lleva un tiempo, así que, bueno, tengo que revisar todo, que esté todo bien. En un ratito tengo que ir a hacerme el último test de coronavirus para ya ir liberado y, bueno, ya mañana a la noche estaré saliendo para Ezeiza para ir a España desde, bueno, desde el 20 al 17 de julio voy a estar ahí, 21 hasta el 17 de julio. Y de ahí, del 17 ya directamente a Tokio. Así es, sí, del 17 también tenemos que pasar por otro tipo de control de allá. Es más, a partir de ahí ya se involucra el Comité Olímpico Internacional en todo lo que es la logística por el tema de los controles, de los test. Entonces, te dan una planilla de los puntos oficiales donde vos te podés hacer los test del coronavirus, no podés hacértelo en cualquier lugar. Hay todo un protocolo para eso y, bueno, ya una vez que llegamos a Japón vamos a estar constantemente monitoreados por toda la situación. Sí, bueno, se ha dado a conocer un poco en estos últimos días, en las últimas semanas, el hecho de lo estricto que van a hacer con los deportistas que hasta pueden ser expulsados de la Villa Olímpica y descalificados de las competencias y no cumplen con el protocolo, ¿no? Sí, sí, va a estar bastante dura la cuestión, más que nada por el tema de los cuidados, pero yo creo que va a estar muy bien. Aparte, tenemos que cuidarnos todos ahí porque vamos a ser muchos y nadie está exento. Así que, la verdad que no me imagino cómo será porque va a ser un escenario completamente nuevo y diferente a todo lo que fueron los Juegos Olímpicos, más allá de que todos son diferentes y cada uno tiene su cultura. Ahora, la verdad que ni siquiera me imagino cómo va a ser la inauguración, pero bueno, todo llegará a su tiempo. Vos sabés que me respondiste la pregunta que te iba a hacer, si tenías la posibilidad de imaginarte cómo iban a ser estos Juegos con todo lo que se viene, pero lo que nosotros no vemos, que es por allí los detalles o las cuestiones de la Villa Olímpica, uno siempre desde afuera ve las competencias, trata de alentar por los argentinos y seguir a los argentinos, pero ¿cómo va a ser esa Villa Olímpica? ¿Saben más o menos? ¿No van a poder tener contacto con nadie? Antes recuerdo esto que han contado muchas veces, el hecho de ir a comer, todos a un mismo lugar, encontrarte con el número uno del tenis, hasta encontrarte con un deportista amateur. Digo, esa cuestión directamente se va a perder para estos Juegos, ¿no? Y la verdad que no lo sé, es algo que por eso todavía va a ser algo realmente nuevo, si esto es así, la verdad que sería una lástima, pero bueno, no nos queda otra. Yo supongo que al hospedar a tantos atletas en un solo momento, creo que, y estar controlados también y todos testeados, seguramente yo estuve ahora en Europa hace poco y en la competencia nos testeaban cada tres días, máximo cuatro. Entonces, creo que también vamos a estar en ese tipo de situación y yo creo que se va a contemplar un poco el tema de, por lo menos en el horario de encuentro, lo que son las comidas, no sé cómo será, cómo estará distribuido el lugar tampoco, pero si no, sí puede ser que hasta comamos todos separados, digamos. Claro. Nos llevarán la comida al departamento, a la habitación. La verdad que, bueno, es algo como lo que estamos viviendo mundialmente, así que no sería más de eso. Pero bueno, en un Juego Olímpico. Había tanta expectativa con Argentina y Inglaterra hace ya muchos años que el gol de Grillo frente a los ingleses significó que se ponga en Argentina, se establezca el Día del Futbolista. Pero pudo más lo de Diego Armando Maradona un 22 de junio del 86 con estos dos goles para meternos en las efemérides. Y en este año histórico, porque desde 1986 es la primera vez que vamos a recordar el gol de Diego a los ingleses sin Diego físicamente y de esta manera en el final de este clip de Para que recuerdes, un homenaje también a Diego Armando Maradona. Hechos históricos del deporte, cumpleaños, fechas inolvidables de esta semana para que recuerdes. 21 de junio de 1978. Victoria histórica y polémica 6 a 0 ante Perú en el Mundial jugado en nuestro país. Brasil había ganado el mismo día y necesitábamos un triunfo por 4 o más goles para pasar a la gran final. Bueno, metimos 6, menos mal. 21 de junio de 1994. Comenzamos un Mundial cargado de emociones. Le ganábamos en el debut 4 a 0 a Grecia en lo que sería el último gol de Diego Armando Maradona con la selección argentina. Era el principio del fin para una relación eterna. El 26 de junio de 2011 se daba uno de los hechos históricos en los torneos locales en el mundo. River Plate, uno de los equipos grandes de América y campeón del mundo, perdía la categoría en su cancha. El empate 1 a 1 no le alcanzaba al millonario que iba a jugar en segunda división por primera vez en su historia. Pero el 23 de junio de 2012, 363 días después, se terminaba la pesadilla deportiva para River. El millonario lograba el ascenso en la última fecha del torneo, ganándole 2 a 0 a Almirante Brown con goles del franco argentino David Treseguet. El 24 de junio de 1931 se crea la Liga Santa Fecina de Fútbol. En un principio fue de carácter profesional y ayudó a que los equipos de nuestra ciudad puedan competir en un buen nivel y luego dar el salto a los torneos nacionales. Además, siempre ha sido cuna de futbolistas. Por allí pasaron grandes jugadores y otros no tanto. Dos de los mundiales un 24 de junio. En 1990, Brasil nos tenía contra las cuerdas. Nos peloteaban por todos lados. Hasta que Diego frotó la lámpara y habilitó al hijo del viento, Claudio Paul Canigia, para la victoria 1 a 0 por los octavos de final en el único triunfo en mundiales ante Brasil. Y en 2006, ni el chavo se va a olvidar de ese zapatazo de Maxi Rodríguez. Victoria 2 a 1 ante México por los octavos de final del Mundial de Alemania en el año 2006. El 25 de junio de 1978 llegó el día de la primera estrella. Con un gran Mario Alberto Kempes, la selección argentina dirigida por César Luis Menotti levantaba la Copa del Mundo. Era la victoria 3 a 1 ante Holanda, con doblete de Kempes y uno de Bertoni. Recién ahí pudimos saber cuánto pesa. El 26 de junio de 1949 se da un hecho muy curioso para la actualidad, pero novedoso para la época. Se juega por primera vez una fecha con números en las camisetas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Antes no había números? Curiosamente no. Solo los equipos europeos que llegaban de gira mostraban esta novedad, y los árbitros ingleses contratados por AFA aconsejaron copiar ese estilo para identificar mejor a cada jugador. Esta semana cumple años Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo durante muchos años y posiblemente el mejor de la historia junto a Diego. Nació el 24 de junio de 1987 en el barrio La Bajada, en Rosario, y es considerado por parte de la prensa el mejor jugador de la historia. Pero para su cumpleaños puede invitar a varios que cumplen esta semana, como por ejemplo Juan Román Riquelme, que nació el mismo día, pero en 1978, Zinedine Zidane, del 23 de junio del 72, Miguel Platini, del 21 de junio de 1955, Raúl González, del 27 de junio del 77, o dos nuestros, Paola Suárez, la mayor ganadora de Grand Slams, que nació el 23 de junio de 1976, o Walter Herman, uno de los argentinos en jugar en la NBA, el 26 de junio de 1979. Esta semana se cumplen 35 años de uno de los hitos deportivos más importantes de la historia. El 22 de junio de 1986, Argentina le ganaba 2 a 1 a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El contexto político y deportivo le pusieron un condimento extra a ese encuentro que terminó con dos goles icónicos de Diego Armando Maradona. La mano de Dios y el gol de todos los tiempos. Un relato increíble para un gol inolvidable. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial, y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 pata, 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 pata. ¡Qué problema está viniendo! ¿Qué tema este de la alimentación saludable por un lado? Y las cuestiones empresariales Natalia, porque yo me estaba acordando hace muchos años cuando empezó todo esto, hay miles de anécdotas. Y Ohán Cruyff que no firmó por Adidas con la selección de Holanda hizo un escándalo porque él estaba con Puma. Entonces ¿qué hizo? Se sacó una de las tiras y así más o menos conformaron a las dos partes. Pero esto es distinto porque hay cuestiones de alimentación de por medio. Sí, la semana pasada, recordemos, Cristiano Ronaldo fue protagonista de tuits virales que se multiplicaron por todo el mundo. Solamente un gesto de él y tres palabras ocasionaron catalata de tuits y una respuesta muy negativa para una empresa multinacional. En la conferencia de prensa de la Eurocopa, previa al debut de Portugal ante Hungría, Cristiano Ronaldo fue protagonista de un fenómeno viral. Coca-Cola. El simple gesto de quitar dos botellas de Coca-Cola y recomendar tomar agua fue el puntapié inicial para una catarata de tuits y reposteos del video. El llamado a una nutrición saludable generó popularidad, aunque no pasó desapercibido en el mundo financiero. Ese día la acción de Coca-Cola costaba 56 dólares con 10 centavos. Pero media hora después de lo que pasó con el futbolista, bajó a un mínimo de 55,22 dólares. Su simple movimiento provocó una brutal caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil, lo que se traduce en pérdidas impactantes. Es que en términos económicos, la empresa pasó de valer 242.000 millones de dólares a 238.000 millones. De manera que sufrió unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares. Por otra parte, no es la primera vez que el ex Real Madrid se refiere a este tipo de comentarios. En diciembre, en el Globe Soccer Awards, habló sobre el futuro en el deporte de su hijo y remarcó que deberá cuidar su físico y alimentación para poder llegar lejos. No todavía. Estoy difícil con él a veces, porque él bebía Coca-Cola y Fanta a veces. Y ahora estoy orgulloso con él. Estoy en la lucha con él. Y cuando él come chips y frijos y todo, no me gusta. Es importante remarcar que para la Sociedad Argentina de Pediatría, el agua es la única bebida que calma la sed. Siempre se deben evitar las gaseosas o aguas saborizadas, que solo producen saciedad, disminuyen el apetito y que tienen un alto contenido de azúcar. En tanto, que es considerado uno de los contribuyentes a la epidemia de obesidad y el aumento del sobrepeso que afecta a América Latina. Es por eso que el goleador del Juventus fue aplaudido por muchos en las redes sociales, al hacer una pequeña referencia a la alimentación saludable. Sin embargo, la multinacional no se vio muy agradecida con todo lo sucedido. Por esta acción, desde la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, anunciaron que podrá haber multas para las federaciones, cuyos jugadores cambien de lugar botellas de los patrocinadores del torneo continental en las conferencias de prensa. Ya le rendimos homenaje por lo que hizo Frente Inglaterra en la Copa del Mundo. Y entonces, rescatarlo desde otro contexto. Y el fin de semana que pasó fue el Día del Padre. Y obviamente, Diego Armando Maradona tiene frases para todos. Y en este caso, vamos a recordar una frase hablando de su padre. De chiquito, quería ser como mi viejo. Y hoy, quiero ser como mi viejo. Las verdades del 10. Construir en una pincelada un retrato, en un gesto a un personaje, era otra destreza de Maradona. Ese fuma bajo el agua. O tal otro. Se le escapó la tortuga. Poeta de barrio el que lo hace. Activa máquina de chistes y hondo psicólogo. Pero también fue de aquellos que se miran a sí mismos y pueden decir, me cortaron las piernas. O, me siento más solo que Kung Fu. En ese instante, sabemos el dolor que nombra. Y reconocemos que así debemos nombrar nuestras caídas y nuestras soledades. En el paralelismo entre pasado y presente, no hay repetición, ni mucho menos redundancia. Hay un solo camino. De mi viejo a mi viejo. Mi viejo, su padre, Don Diego. Siempre quise conocer a Don Diego. Si me hubiera cruzado con Maradona, le habría pedido, sin dudar, el autógrafo de Don Diego. Don Diego, el pescador de esquina corrientes. Don Diego, el sosiego de Diego. Don Diego, el ídolo del ídolo. Que junto a la Santísima Trinidad de Bochini, Rivelino y el chavo del ocho, devolvían a Diego a su estado de niño. Los miraba embobados, se le hacían agua a los ojos, así como lo mirábamos nosotros a él. ¿Pero fue alguna vez niño Maradona? ¿Se puede? Un crack, siendo pobre, está obligado a jugar al fútbol como adulto, siempre. Desde chiquitos, desde que era cebollita y consolaba a sus compañeros del mismo modo que lo haría tiempo después, como capitán en Italia 90. De querer ser como su viejo, a hacerse viejo sin querer. Quien lo quiere, por supuesto. Pero es mucho peor siendo deportista, que es el viejo antes de los 40. Un día una de sus hijas, Dalmanereo, Yanina Dinora, Yanina Cuardo, le preguntó, ¡Pá! ¿Cuándo vas a volver a jugar como en los videos? ¿Cómo se sobrevive esa pregunta? ¿Cómo se sobrevive a haber sido Maradona? ¿Cómo volver a ser pelusa habiendo sido Maradona? El, que como padre se puso todos los equipos al hombro. El, el padre serial, tal vez solo quería volver a ser hijo. Y si a la frase inicial le cambiamos el ser por el estar, del, de chiquito, solo quería ser mi padre, a, de grande, solo quiero estar con mi padre. Nuestra lengua se va alimentando de la insistencia colectiva y también se recrea con la incisión individual. Así como tenemos un capítulo gauchesco de su historia, prestamos atención a este capítulo que aportó un jugador de fútbol, Maradona, que nadó en las aguas más turbulentas de la argentinidad. Quizás por eso, por estar tan inmerso en ellas, es que pudo seguir fundando el idioma de las argentinas. Que la chupen. Que la sigan chupando. Otra mirada tenés adentro. Si bien, espontáneamente, digamos, históricamente, son dos frases que reflejan la idea de que el penetrador es menos homosexual y menos culpable que el penetrado, y por lo tanto serían dos frases homofóbicas y arcaicas, habría que ponerlas en el contexto no de la homofobia de Maradona, sino más bien de su homofilia, que data de largo, largo tiempo atrás. La prueba está en sus actos, que fueron sumamente escandalosos, muy comentados, que van desde usar aritos en las dos orejas, a parecerse en Ezeiza con un tapado de piel de zorro blanco, creo que era. Ser sorprendido por la policía en la cama con otro muchacho, lo que argumentaron que se debía simplemente a que las dos prostitutas con las que estaban se habían retirado. Bueno, numerosas veces que se travestió en público, su invento del piquito, que empezó como apenas un roce de las dos bocas y luego terminó con besos de lengua. Bueno, no tengo el registro total de las veces en que Maradona se comportó más bien como homofílico que como homofóbico. Y influyó, por esa razón, digamos, la persona más influyente de la Argentina durante varias décadas. Influyó en la liberalización de las costumbres, más fuerte que cualquier otra organización en defensa de la libertad de costumbres. Siempre me quedo con ganas de seguir. Hablando de fútbol, de la linda nota con Rézola y la ilusión en los Juegos Olímpicos, siempre quedan ganas. Bueno, la nota de Rézola la van a poder ver el fin de semana también completa. Allí hay más detalles sobre lo que se viene en los Juegos Olímpicos. De Colón y Unión, con la expectativa de que los dos trabajan. Exactamente. Ahora abocados a la Copa América y esperando el inicio del torneo, que va a ser después del cierre y de la final de la Copa América que se juega en Brasil. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!